Hola, en esta oportunidad les voy a contar su pequeño mamá. Música Desde el principio cuando te necesitan Desde el momento cuando la mirarás Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas frente a mí Y supe que gustabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Supe que me amabas Aunque oré Lejos de tu casa Yo me uní Con beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Música Música Y cuando lejos me encontraba desde aquí Sabía que entonces me cuidadas Y yo oí Con beso y con amor Y yo oí Con beso y con amor Y yo oí Que mucho tiempo me esperaste Música Y yo oí Que mucho tiempo me esperaste Yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu pelón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegue el amor, supe que me amabas. Aunque oí, lejos de tu casa, yo me fui, con un beso y con amor, me regalaste tu pelón. Estoy aquí, estoy aquí, me gusta el Señor. Estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí. Gracias.